...visitó la comuna de Melipilla para ver la obra del nuevo cuartel de carabineros ahí en terreno, instancia que aprovechó para referirse a la interpelación que debió enfrentar ayer jueves en la Cámara de Diputados. No, mire, la interpelación es una herramienta del poder legislativo que ocuparán cuando lo estimen conveniente. Usted sabe que me iban a interpelar por el terremoto, por el incendio, por los nombramientos, fue por la Araucanía. Yo creo que queda claro que este es un tema tan de fondo que si no lo trabajamos entre todos, si no nos ponemos de acuerdo en cosas básicas, a lo menos de asumir que somos un país multicultural y reconocer constitucionalmente la existencia de nuestros pueblos indígenas. Y por otro lado también, hacer un trabajo policial efectivo y claro con todos los organismos del Estado en forma coordinada y por supuesto estar siempre detrás de quienes cometen delitos en cualquier lugar del territorio nacional, bueno, a lo menos eso yo digo bienvenido. La interpelación la pidió la oposición. Lo pidió la oposición. Y yo creo que en la medida que las interpelaciones permitan discutir las distintas temáticas, las cuales tienen orientadas, en este caso el caso de la Araucanía, permitan llegar a una conclusión en común, bienvenida sea. Y en eso yo creo que es el esfuerzo que yo ayer quise hacer en ese sentido. Y este viernes Renovación Nacional entregó sus reacciones a lo que consideraron una falta de respeto por parte del ministro Rodrigo Peña y Lillo durante su interpelación. Explicaron que solo disertó una agenda propia que nada tenía que ver con las preguntas que le hicieron. De acuerdo con los diputados de Renovación Nacional, a través de su ministro, la nueva mayoría entregó señales erráticas que solo ayudarán a que la violencia aumente en la región de la Araucanía. Yo no sé si estaba habiendo una interpelación en donde era el interpelador el que ponía las preguntas o era el ministro que llegó con un listado de preguntas ya hechas desde la moneda. Respondió lo que quiso responder. No le dio respuestas concretas a la ciudadanía. Cometió dos faltas de respeto importantes a la ciudadanía. Una de ellas, la primera, lo que dijo el diputado Edwards, es haber menospreciado lo que es una interpelación, que es una herramienta que está en la Constitución, en virtud de la cual los ciudadanos, a través de los parlamentarios que han elegido democráticamente, piden respuestas y aclaraciones respecto a ciertos temas a la autoridad. Por lo tanto, cuando uno pregunta algo, hay que responder eso. Aquí las respuestas no tuvieron nada que ver con las preguntas. Bueno, y queremos saber más sobre este tema y desarrollar aún más la interpelación del ministro Peñalillo. Y para eso nos acompaña en el estudio de Hora 20 el diputado José Manuel Edwards. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Jimena. Y para comenzar con esta entrevista, queríamos saber, bueno, muchos catalogan como autogol en la nueva mayoría de la interpelación y desde la Alianza como todo un éxito. ¿Quién ganó finalmente con esta interpelación? Mira, yo creo que fue un éxito la interpelación por lo siguiente. La interpelación tiene dos grandes momentos. Uno, desde que nosotros anunciamos el estudio de la interpelación, y anunciamos la interpelación ese periodo, y la interpelación en sí. ¿Qué es lo que ocurrió cuando nosotros anunciamos la interpelación? Fíjese que el ministro Peñalillo, que él es ministro del Interior y de Seguridad Pública, como lo stipula la ley, prácticamente no había tenido ninguna actuación pública en materias de seguridad. Resulta que en las últimas dos semanas tuvo seis. Cuando nosotros anunciamos la interpelación, él no había ido, nosotros lo anunciamos el día 97 del gobierno, no había ido en esos días a la región, después de todos los atentados, y siendo el ministerio encargado de la seguridad. Tres días estuvo en la región y se juntó con las víctimas. Él envió más carabineros durante este tiempo, se creó el comité policial, una mesa de políticas públicas. Cuando vemos el actuar del intendente de la región, mire, antes de que nosotros anunciamos la interpelación, él básicamente se juntó con, por ejemplo, Comunidad Temocuicuy, que está relacionado con muchos hechos de violencia, se le entregaron tierras, se juntó con prácticamente todas las comunidades radicalizadas, con gente que realmente, muchos de ellos, realmente está metido en violencia. ¿No se puede reunir con ellos, diputado? No, no, no. Es que el problema de esto es que si una región con un conflicto, lo que tú necesitas, Patricio Jimena, es que conversemos entre todos, tal como lo hacía el ministro en la nota de usted, conversemos entre todos, pero si tú solamente te juntas con ellos, y no hablas de planes de desarrollo de la región, no te juntas con las víctimas, no te juntas con las comunidades normales, no solamente la violenta, ¿qué es lo que vas creando? Vas alienando a los distintos grupos, y eso es lo que estaba pasando. Pero el intendente, una vez que nosotros anunciamos la interpelación, anunció un plan de desarrollo que salió dos veces en la primera plana de un diario muy importante en Santiago. Se le empezaron a... Se entregaron 18 casas para 18 víctimas que la habían quemado hace un tiempo atrás. Hizo reuniones con gremios. Entonces, la verdad es que cambió absolutamente la forma de trabajar. Entonces, si usted me pregunta, en este momento, desde que anunciamos la interpelación, hasta la interpelación, la interpelación fue un exitazo para efectos de lo que nosotros consideramos que tenía que hacerse. Ahora, durante la interpelación, el ministro simplemente no respondió prácticamente ninguna de las preguntas. Diputado, hagamos ahí una inflexión, o un punto seguido, porque suponiendo que es verdad que efectivamente el ministro del Interior se mueve a partir de una interpretación que suena bien preocupante para, yo creo que para las dos partes, que quien interpela lo haga porque necesita, perdón el chilenismo, pero chicotear al ministro, y que el ministro responda por eso, es preocupante. Pero, dando el punto, y suponiendo que eso fue así, mi pregunta es por qué se insiste desde la alianza, lo escuchaba el ex ministro Mayor, se lo escuchaba mucha gente decir que no respondió. Yo escuché virtualmente la interpelación completa, y lo escuché decir que la ley era anacrónica, que estaba rechazada por organismos, estoy hablando de la ley antiterrorista, en la Araucanía. Que era anacrónica. Mala, porque contenía mecanismos que estaban, que se sugería desde organismos de derechos humanos del exterior, que no se usaran más, y que no se aplicaran a la etnia mapuche. Y que además ha meritado a revisión. Si eso no es una respuesta, yo de verdad no sé qué esperan, o de verdad esperan que él responda solo lo que ustedes quieren hoy. No, 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 pero espérate. Yo como interpelador, en este caso, como representante de la ciudadanía, que quiere interpelarlo, y del sector, hago las preguntas, ¿no es cierto? Y él lo que tiene que hacer es responderme las preguntas. Mira, si yo le pregunto, mire ministro, en su gobierno las únicas tierras que se han entregado son a la comunidad más violenta que hay en la región. Y hoy día están estudiando 3.500 millones de pesos a dos comunidades que también son radicalizadas, que no tienen títulos de merced, y que no están en la lista, en la lista priorizada para entrega. Yo le digo, ministro, ¿sabe qué? A ver, vamos a respetar la lista de las comunidades que tienen título de merced, que han esperado, que han hecho la cola. ¿La vamos a respetar? ¿Sí o no? Él va y me dice, oiga, ¿sabe qué? Los decretos... No, yo quiero decirme, ¿va a respetarla o no? Eso no lo responde. Después le pregunto, otra pregunta, le pregunto, mire ministro, nosotros queremos saber si realmente ustedes quieren buscar justicia, porque yo sé que anuncian querellas, pero resulta que usted desarmó la unidad penal, que procesa las querellas. Ellos, claro, cuando están atentados, salen diciendo, vamos a aplicar todo el rigor de la ley, vamos a querellarnos, pero resulta que no tienen cómo procesarlas, porque echaron a la secretaria a la unidad, echaron al procurador, y echaron a los tres abogados. Entonces, ¿cómo usted va a llegar a justicia si no procesa las querellas? Entonces, hay una... Yo le pregunto eso, y la respuesta es, es que ya envía más carabineros. Perdóneme, ministro, yo no le pregunté si envía más carabineros. Es muy importante que los envíe. Y lo envió en junio, no antes, una vez que nosotros le dijimos. Pero, entonces, yo necesito que me responda. Y cuando le digo, mire, el intendente trató a los fiscales, y no se ha retractado, de opinólogos, cazarrecompensas, que son de la farándula, y les pide que guarden silencio, yo le digo, ministro, ¿usted cree realmente que estas son expresiones que lo representan a usted? Y resulta que en vez de responderme por las expresiones, me dice, yo apoyo al señor Guanchumilla. Es que esa no es la pregunta, ministro. Yo lo que le estoy pidiendo es una señal. Una señal de que para... Yo no puedo concebir que en un Estado de Derecho, un fiscal, tenga que renunciar porque lo amenazan de quemarle la casa. Eso no es Estado de Derecho. Entonces, yo le pido una señal, respetemos a los fiscales para que puedan hacer su trabajo, y esa respuesta no está. Entonces, por eso te digo, hay dos grandes momentos. En la etapa previa, que fue muy exitosa, y por eso creo que lo hicimos bien en haber pedido la interpelación. Pero durante la interpelación, personalmente, creo que no recibí prácticamente ninguna respuesta de nada. Diputado, yo le quería preguntar, porque a raíz de la interpelación, y luego de la interpelación, muchos alabaron la participación del ministro Peña y Lillo, con sus respuestas, las que ustedes dicen que es una agenda leída. Muchos lo catalogan también como futuro presidenciable. Si ese fue el resultado, lo que uno puede desprender de esta interpelación, ¿no considera usted que la interpelación fue un fracaso, o que jugó en favor de la nueva mayoría? A ver, mire, yo no quiero hacerle daño al ministro Peña y Lillo, y si él es un presidenciable, perfecto, yo trataré de que haya otro presidenciable en mi sector que le gane, pero yo no estoy en algo en contra de Peña y Lillo, yo lo que quiero es que me respondan por la región. Yo le pedí al ministro, ministro, hace un mes le dije que le iba a preguntar por las víctimas, usted va a indemnizar, sí o no, a las víctimas. No hubo respuesta. Hace un mes le dije que le iba a preguntar por las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Habían cuatro promesas a los pueblos originarios, que supuestamente iban a cumplir dentro de los 100 primeros días. No cumplieron ninguna. Ministro, ¿va a cumplir o no va a cumplir? ¿Tiene consulta pública, diputado Asá? Sí, esa consulta pública, ellos la conocían desde antes que escribieron las medidas. El convenio 169 lo conocemos hace muchos años, y el largo máximo de la consulta es 125 días. Si los pueblos originarios fueran prioridad para este gobierno, hace rato hubiesen terminado todas las consultas de todas las promesas. Entonces, ministro, comprometase con los pueblos originarios. Es que es muy importante tratarlo, no, pero es que amigo, si yo le estoy preguntando, que se comprometa, acá hay cuatro promesas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es bastante, por eso dije que había cierta frustración en nuestro, porque le habíamos anunciado estas preguntas y no logramos esos compromisos. Esto no significa que no haya sido un éxito, porque antes de eso, hubo muchas acciones que a nuestro juicio nos ayudaron. Déjame detenerme en otra cosa. Sé que lo discutimos mucho. Bombazo en el metro, en un vagón vacío del metro de Santiago, se aplica la ley antiterrorista. Primera inconsistencia. Ellos han dicho hasta el cansancio que la ley antiterrorista no tiene los estándares internacionales. Entonces la pregunta es, ¿por qué le aplican una ley que ustedes consideran que no tiene estándares internacionales? Pero vamos más allá. A mi juicio está bien que la hayan aplicado. Pero fíjate que el año pasado se descarrilaron un tren completo en Ercilla. Cuando se bajaron los choferes, los agarraron a balazos, trataron de acribillarlos, tuvieron que escaparse. Y el mismo ministro, que acaba de aplicar la ley antiterrorista allá, todo el rigor de la ley, como él dijo, resulta que recalifica y considera no terrorista el descarrilamiento de un tren. Entonces le pregunto al ministro, pero si es en Santiago, la aplica el rigor de la ley. Si es en regiones, no la aplica. O sea, hay ciudadanos de primera clase, con los cuales nos vamos a defender con todo el rigor de la ley, y si hubiera la segunda clase, hay una señal que se está enviando y que es una señal errada. Mirá. Es que él habló de conflicto social. Dijo, yo no voy a aplicar la ley antiterrorista en un conflicto social, refiriéndose al conflicto chileno-mapuche. Yo quería preguntarle más por el fondo del mecanismo, porque yo imagino que tendrán ganas en otros momentos y surgirán cosas que lo llevarán a hacer más interpelaciones. Pero tratando de mantener una visión objetiva del tema, si es que quien pregunta siente que nunca le responden, y si es que el que responde siente que respondió perfectamente y son los otros los sordos que no lo quieren oír, ¿qué sentido tiene la interpelación? No, pero mira, yo te voy a dar otro ejemplo. Yo tenía muchas preguntas. De hoy he llegado a hacer unas 30, 40 preguntas y terminé haciendo unas 16, 17 preguntas. No me acuerdo exactamente. Una de las preguntas, ¿sabes cuál era? Era, ¿por qué el gobierno había retirado el programa Cero Alcohol? Tú sabes que esta Semana Santa murieron 28 personas, habían retirado el programa, y con el programa la Semana Santa del 2013 habían muerto 14. Entonces había sido un gran desacierto del gobierno, del Ministerio del Interior, haber retirado el programa Cero Alcohol. Dos días antes de la interpelación, relanzan con bombos y platillos el programa Cero Alcohol. Entonces usted me dice, no sirvió. Es que no es que no haya servido. Ellos tomaron muchas precauciones. La primera declaración que yo hice respecto a la interpelación fue que echaba mucho de menos que el intendente no hablara de desarrollo regional. Un par de días después tenemos en la contratapa los planes regionales y durante todo este tiempo el intendente ha firmado muchos mensajes para financiar proyectos de infraestructura. Entonces usted me va a decir, no funcionó. No, es que sí funcionó y mucho. Y déjame terminar esta idea con esto. ¿Por qué crees tú? Patricio, de que la concertación ha tratado de hacer ver que este mecanismo se está usando mal, dicen que se está usando mal, pero a la vez que sale fortalecido, peñailillo. Este es un mecanismo que ha funcionado tan bien, que les molesta tanto, que tratan de desacreditarlo. Nosotros como oposición, el mecanismo más potente que tenemos el día de hoy, por la cantidad de votos que tenemos, es la interpelación. Y lo que han hecho es una campaña de desacreditar un mecanismo que es la interpelación, diciendo que se está haciendo mal usada. Está siendo bien usada. Hemos logrado muchísimo con esta herramienta. Y también, a mi juicio, el ministro peñailillo, al no responder las preguntas, está siendo parte de esto, porque la impresión que uno queda, después de escuchar todo lo que se discutió, es que no se lograron los compromisos para la región, no se lograron los compromisos para las víctimas, no se lograron los compromisos para los pueblos originarios. Pero antes de eso, habían tomado todas las medidas para llegar bien plantados a la interpelación. Diputado, yo quiero preguntarle finalmente, escuchando las declaraciones hoy del ministro peñailillo, si es que hay ánimo en ustedes de tener esa especie de diálogo que lleve a una visión única de la solución para el conflicto en la zona mapuche. ¿Tienen ese ánimo? Pero, pero, es que totalmente. Pero tiene que ser, mira, a mí hoy día me preguntaban si yo quería la renuncia del intendente Buenchumilla. La respuesta es la siguiente. Hasta antes de que anunciamos la interpelación, por supuesto que sí, porque todas las señales eran a favor de los violentistas. Es lo que nosotros veíamos en la prensa. Pero después de eso, el intendente se ha juntado con todo el mundo. Entonces, hoy día hay un ambiente para juntarse. Mira, para que haya un camino de solución para la Araucanía, tenemos que lograr que los moderados de todos los grupos sociales, de las víctimas, de los gremios, de los que no son mapuches, que viven al lado de comunidades mapuches, de las comunidades, de todos, logremos sentarnos y hacer un camino de solución. Cada grupo social va a tener que reconocer sus problemas y va a tener que ceder en pos de un gran acuerdo. Pero eso se logra en la medida de que todos se puedan sentar a la mesa. Si usted está permanentemente entregándole tierras a una comunidad violenta, que le ha hecho 200 atentados al vecino, que han quemado 50 casas, que han violado a tres mujeres, que le han roto los cercos, que le han robado a los animales, ¿usted cree realmente que las víctimas, que son parceleros, por ejemplo, los parceleros de Chihuahue, 50 familias desplazadas porque quemaron todas y cada una de las casas de las 50 familias que vivían juntas, ¿usted cree que ellos se pueden sentar a conversar? Si finalmente el intendente solamente se junta con los violentistas, no, tiene que haber un camino de solución y para eso tiene que haber una forma más equilibrada de tratar esta materia. Pero yo le quiero decir algo. Nuestro trabajo como oposición y mi trabajo como diputado de la zona es por la paz en la laucanía. Esta chapita no la traemos por nada, es porque realmente queremos eso y vamos a hacer todo lo que corresponda para lograr por lo menos ver un camino de solución. Diputado José Manuel Levarse, como siempre, gracias por venir ahora a Viste. Muchas gracias Jimena y Patricio. Buenas noches. Buenas noches.